Bueno, como lo prometido es deuda, hace ocho días tocamos un tema muy especial, una historia, ¿verdad? Que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, y tocamos sólo el versículo 1, la primera parte, ¿verdad? Y hoy vamos a enfocarnos en poder culminar esa historia. Hace ocho días, si usted no lo escuchó, el tema era cómo salir de deudas. Y hablábamos precisamente de una familia, de una familia de un hombre de Dios, de un profeta, de la compañía de Eliseo, de aquellos que caminaban con Eliseo en aquel entonces, un profeta que al morir, nos dice la Escritura, que dejó su familia endeudada. Y que cuando este hombre muere, entonces viene el acreedor para llevarse dos de sus hijos. Y esta viuda, esta mujer desesperada, en medio de ese momento de angustia, busca al profeta Eliseo y le cuenta la situación, dice la Escritura, que clama delante de él. Vamos a volver a leer el versículo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Bueno, es una historia muy conmovedora que empieza de una manera muy triste. Yo les invito a que puedan ver la predicación esta semana. Usted la podrá ver en el canal de YouTube. Bueno, dice el versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, ojo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era un hombre temeroso de Jehová y ha venido el acreedor, dice, para tomarse dos hijos míos por siervos. Es decir que esa deuda que había dejado su esposo, este hombre de Dios, era tan grande que tenía que dar dos de sus hijos. Eso era muy habitual en aquel entonces para poder cubrir la deuda. Este acreedor, este hombre al que le debían el dinero, se debía tomar dos hijos para poder saldar. Era una deuda demasiado grande. Bueno, hace ocho días hablamos acerca de este asunto. Y cuando esta mujer ve que viene este hombre desesperada a llevarse lo único que le quedaba, ¿verdad? Lo único que había quedado herencia de su esposo, que eran sus hijos. Cuando ve que viene a llevarse dos de sus hijos como esclavo, esta mujer desesperada, busca el liceo y con todo el corazón clama a Dios para que tenga misericordia de su familia. Y hoy vamos a ver entonces lo que sucede. Bienvenidos a este mensaje que he titulado Provisión Milagrosa. Hoy vamos a estudiar la historia de esta mujer y la manera tan maravillosa como Dios responde a su clamor, como Dios responde a su fe, como Dios responde a esa necesidad, esa necesidad que clama delante de Dios, pero que clama con fe, que clama con confianza, que clama con la seguridad de que Dios tiene respuestas para su necesidad. Hoy vamos a ver este clamor, el resultado que este clamor produce. Y yo he dividido el final de esta historia en tres escenas. La primera de ellas la he titulado Un Dios Recursivo. Y lo quiero invitar, por favor, a que lea conmigo el versículo 2. Mire lo que cuando esta mujer clama a Eliseo, Eliseo le dijo, versículo 2, ¿Qué te haré yo? Declárame, ojo a esta frase, primero la pregunta, ¿qué haré yo? Dice Eliseo. Luego dice, bueno, está bien, declárame lo que tienes en casa. Y esta mujer dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. O sea, miren la situación, miren la condición en la que esta mujer había terminado. En primer lugar, me gusta este milagro, porque en este milagro Dios parte, y por eso he decidido nombrar esta escena como un Dios Recursivo, porque Dios parte de lo que esta mujer tiene. La pregunta es, mujer, ¿qué tienes en casa? Le pregunta Eliseo de parte de Dios. Y la mujer dice, bueno, no tengo nada más que una vasija de aceite. Esta mujer estaba en la ruina absoluta, en la ruina total. Parece ser, podríamos decir, que esta mujer empezó a entregar aquellos bienes, tal vez que tenía esas posesiones, su nevera, bueno, no tiene una nevera, pero vamos a contextualizar un poco. Empezó a entregar sus cosas a este acreedor o a este, para pagar sus deudas. Y ya no quedándole nada, solo quedaba una vasija de aceite. Pues el acreedor le dice, ok, entonces págame con tus hijos. Esta mujer estaba en la ruina, estaba en la miseria absoluta, en la miseria total. Y lo único que esta mujer tenía a su mano, en su mano, era una pequeña vasija de aceite, de aceite de oliva. Ahora, el aceite de oliva era algo muy común y era muy necesario. El aceite de oliva se usaba para calentar la casa, se usaba para iluminar las lámparas de aceite, se usaba para cocinar e inclusive lo usaban como un cuento medicinal. Así que era algo, en cierta manera, muy utilizado, muy común, sin lo que era casi imposible poder subsistir. Esta mujer tenía algo para poder, no sé, mirar de qué manera podía subsistir unos cuantos días con su familia. Pero el hecho de que fuera común, también no significaba que tuviera mucho valor esta vasija de aceite. No es que fuera muy, 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 muy costosa, ¿verdad? Pero algo interesante y es que Dios parte de lo que tenía. Y Dios muestra su grandeza, Dios muestra su carácter, su naturaleza, su poder. Dios le muestra su naturaleza milagrosa, soberana y gloriosa a esta familia por medio de la manera como Dios ejecuta este milagro. Dios engrandece su carácter delante de esta familia. Porque parte de lo que esta familia tenía, hubiese sido, porque tenemos un Dios que solamente con hablar produce, hubiera sido algo más sencillo que Dios hubiese puesto en los bolsillos o en las manos del liceo una moneda de oro. Y le dijera a el liceo, ok, dale esto a esta mujer y que de manera milagrosa, el señor haga aparecer oro y el liceo le diga, mujer, toma, paga tus deudas, paga tu acreedor para que no se lleve tus hijos. Pero Dios no eligió ese método. Dios no eligió un método sencillo. Dios eligió el método del aceite para poder revelar, para poder trabajar en el corazón. Y en la mente de esta esposa, que recuerden que era la esposa, la viuda de un profeta. Y estos hijos que recuerden que eran los hijos de un profeta, de un hombre de Dios que había servido a Dios, dice con fidelidad toda la vida, pero que hace ocho días explicamos en la predicación, pero tuvo una grieta en su vida, tuvo una grieta en su área económica, en su área financiera. No sabemos de qué manera este hombre terminó endeudado. Pero Dios hubiera podido hacer las cosas más fáciles. Pero en cierta manera Dios lo que quería era mostrar su gloria y mostrar su amor y su cuidado por esta viuda y por estos huérfanos, ¿verdad? Y por estos hijos de esta mujer. Recuerden ustedes que hace ocho días hablé que lo más probable es que por el mal manejo financiero o por la situación que este hombre vivió, sus hijos tuvieran una idea incorrecta de Dios como proveedor. Por lo tanto, lo que Dios está haciendo aquí es restaurando su carácter por medio de este milagro en la mente de estos hijos y Dios le está mostrando y enseñando a esta familia de cierta manera que Dios provee de manera sobrenatural, especialmente aquellos que se dedican a servirlo a él con fidelidad, que Dios provee. Dios está restaurando la imagen de un Dios proveedor en la mente de esta familia. Hermano, Dios cuida de sus siervos, Dios cuida de nosotros. Aún, aunque tengamos fallas e imperfecciones, porque la falla de este hombre, la grieta, era una grieta financiera. Pero todos nosotros, los que servimos, y lo digo yo mismo como pastor, tenemos grietas. Somos gente rota, somos gente afectada por el pecado. Somos gente en un proceso de restauración, no somos hombres perfectos. Y precisamente Dios nos eligió a nosotros para ministrar su palabra, para compartir su palabra, para ser profetas de su palabra. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? Profetizando la palabra de Dios delante de ustedes. Dios nos eligió a personas imperfectas. Dios nos tomó ángeles y hombres perfectos, porque no lo habían. El único perfecto era Jesucristo. Así que Dios cuida de nosotros, aún en medio de nuestras grietas. Dios sabe lo imperfectos que somos, pero que hemos decidido servirle. Y Dios de manera milagrosa, opera y actúa en la vida de sus hijos. ¿Verdad? Estamos seguros de algo, y es que Dios cuida de nosotros y nos provee. Este tiempo ha sido difícil para muchos, y particularmente ha sido muy difícil también para muchas familias pastorales. Pero hemos aprendido a descansar y a confiar en la gracia y en la provisión de Dios. Yo siempre lo he dicho, creo que la pandemia fue uno de los mejores momentos para nosotros poder ver la manera como Dios nos bendice, como Dios nos sustenta, como Dios nos cuida como pastores. Fue la manera de ver milagros operar y maná caer del cielo. Ahora, hace ocho días yo expliqué algo en lo que quisiera profundizar, que yo veo en este texto y que veo por toda la escritura. Y es que muchas veces, muchas veces, los milagros de Dios son la gracia de Dios manifestada. Porque es un milagro, es la gracia de Dios revelada al hombre. Pero muchas veces los milagros de Dios son la gracia de Dios manifestada para remediar, no digo siempre, pero en muchas ocasiones los milagros son la gracia de Dios remediando las consecuencias que nuestro pecado dejó. Y quisiera ahondar un poco en este tema. Como un milagro, porque hoy vamos a hablar de milagros, porque el texto a lo que nos lleva a ver a Dios obrando de manera milagrosa en esta familia, como un milagro es la gracia de Dios muchas veces operando para cubrir la irresponsabilidad nuestra, cuando nos hemos arrepentido. Y lo quiero explicar de esta manera, porque sé que esto es algo que necesitamos digerir a profundidad y poder entenderlo. A ver, aquí tenemos una familia que está sufriendo las consecuencias de la mala administración financiera de un padre. De que algo sucedió en esa familia que los llevó a una ruina económica. Pero estamos viendo también a Dios venir sobre la vida de esta viuda y de estos hijos y operar de manera milagrosa para poder restaurar, para poder dar la provisión, para poder quitar las consecuencias o resolver esas consecuencias que había traído el pecado de un padre que dejó a su familia sufriendo cuando murió. No, Dios viene a reparar los desastres, verdad, que el pecado humano había dejado. Y eso es lo que muchas veces pasa con un milagro y pasa muchas veces en nuestra vida. No quiero decir que siempre, porque muchas veces un milagro o una persona nace con una enfermedad, no necesariamente porque, no sé, lo haya provocado o alguna situación o una crisis financiera viene de repente, verdad. Y ahí no hay irresponsabilidad, aunque bueno, nosotros siempre somos pecadores, pero digamos que no hay una irresponsabilidad latente. Pero muchas veces sí hay una irresponsabilidad latente y muy perceptible. Por ejemplo, muchas veces nosotros somos malos administradores. Hay gente, por ejemplo, que le gusta comprar cosas sin tener el dinero. Hay gente que le gusta irse a viajar sin tener el dinero y para eso recurren a las deudas. De hecho, hay gente que por tratar de aparentar un nivel de vida que no tienen, entonces hacen cosas o compran cosas tan costosas que ellos no podían comprarse con la capacidad de ingresos que tienen. Y para eso recurren a la deuda y van abriendo un hoyo, un hueco, un cráter en sus finanzas, de tal manera que llega un momento en que eso se hace irremediable y entran en quiebra y entran en crisis financiera. Y es ahí donde viene muchas veces, si somos creyentes y hemos tenido un manejo irresponsable del dinero, viene el clamor al Señor y clamamos a Dios y nos damos cuenta que hemos fallado en esa área. Y Dios viene y de una provisión como esta familia milagrosa, Dios viene y nos provee para saldar las deudas y poder salir después de enseñarnos la lección. Porque normalmente un buen padre hace eso. Entonces miren ustedes cómo Dios viene, un milagro de la gracia de Dios. Pero eso también puede pasar con nuestra salud. Muchas veces nosotros somos irresponsables con nuestra salud. No nos alimentamos de la manera correcta, no nos alimentamos con las frutas, con las verduras, con toda la nutrición que necesitamos. No hacemos deporte, somos personas sedentarias. Mantenemos un nivel de estrés alto, no descansamos, no dormimos las horas suficientes. Recuerden que para tener buena salud usted necesita comer saludable y comer a tiempo y las comidas necesarias. Usted necesita hacer deporte y usted necesita tener un buen descanso. Son las tres cosas que permiten que una persona tenga buena salud. Y bueno y controlar, descansar en el Señor para que el estrés no acabe con su salud, no lo deteriore. Entonces tal vez somos irresponsables y no manejamos bien esas cosas. Pero, pero empezamos a sufrir en nuestra salud. Vienen enfermedades a causa de nuestra irresponsabilidad. Y de pronto nos encontramos en un momento de salud crítico y empezamos a aclamar al Señor. Y el Señor de manera soberana, usando cualquier método de los que Él sabe usar, no sana. Opera un milagro y no sana. Ya sea de manera sobrenatural o Dios permite que los médicos puedan sanar nuestra vida. Vemos la gracia de Dios operando. Pero eso también puede pasar en nuestra vida familiar, con nuestra esposa. De pronto hemos sido irresponsables con la relación, no hemos dedicado tiempo, hemos sido altaneros, hemos maltratado nuestra esposa. No hemos actuado de acuerdo a la palabra de Dios. Y de pronto empezamos a sufrir las consecuencias, los embates de esas malas decisiones, de ese maltrato. Y la relación se fractura. Clamamos al Señor, nos arrepentimos y Dios restaura nuestra relación. En todos estos casos, esos milagros divinos, porque son un milagro de Dios. Esos milagros divinos han venido a operar para resolver las consecuencias o los estragos que nuestro pecado ha provocado en diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, es importante para que esto ocurra, que realmente haya un verdadero arrepentimiento. Que hayamos aprendido a la lección, las consecuencias de nuestro pecado. Y que hayamos sentido el dolor de haber ofendido a Dios en esa área. Porque ese es el problema, que muchos cristianos no ven esto como pecado. No ven la deuda, no ven los problemas como pecado. Y entonces, al no verlo como un pecado en su vida, no se arrepienten de eso. Y no ven la gracia de Dios trayendo libertad, operando libertad a sus vidas. Entonces, es importante, hermanos, arrepentirnos para que podamos romper con ese círculo vicioso. Porque nos puede pasar como a los jueces, ¿verdad? Que había pecado, consecuencias del pecado luego. Luego venía el arrepentimiento a causa del dolor. Clamaban a Dios. Dios operaba de manera milagrosa. Dios lo liberaba. Pero luego que lo liberaba, volvían a incurrir en pecado. Y hay una esclavitud. Entonces, para romper ese círculo de pecado, es necesario experimentar un verdadero arrepentimiento. Que hemos ofendido a Dios con nuestro pecado, con nuestro mal manejo financiero. Con nuestro mal manejo de nuestra salud. Con nuestro mal manejo de nuestras relaciones, de nuestra familia, de nuestras emociones. Hay que romper ese círculo y permitirle a Dios operar de manera milagrosa. Y traer libertad a esas áreas que han sido esclavas del pecado. Les decía que me impacta. Me impacta mucho. Que este milagro inicia de una manera muy creativa. Dios le pregunta a esta mujer. ¿Qué tienes en casa? A través del profeta. Es la pregunta que de parte de Dios. Le hace. ¿Qué tienes en casa? ¿Verdad? Y es que hermanos. Dios usa muchas veces los que tenemos en casa. Cuando nosotros clamamos a Él en medio de la aflicción. Mira que es muy interesante. Cuando uno estudia los milagros que Jesús hizo. Por ejemplo, uno ve que Jesús parte de algo que las personas ya tenían. Y esto es un patrón muy repetitivo en la Biblia. Parece que a Dios le agrada actuar mucho de esta manera. Para hacer el milagro mucho más personal. Mucho más cercano. Miren ustedes por ejemplo la multiplicación del vino. El primer milagro en la boda de Canaán. Jesús partió del vino que ya estaba. La pesca milagrosa. Jesús partió de las redes y los barcos que ya estaban. Miren ustedes la alimentación de los cinco mil hombres en aquel momento. Y de mujeres y niños. Toda la gente que se alimentó. Jesús partió de un niño que tenía unos panes y unos peces. Para multiplicarlo. Y para poder saciar a la multitud. Son milagros donde Dios usa lo que hay para multiplicarlo. Y parece ser que a Dios le encanta. Cuando hablamos de temas de provisión económica. O de provisión milagrosa. Partir de lo que tenemos. Así que yo te pregunto. ¿Qué tienes en casa que Dios pueda bendecir? ¿Qué tienes tú en casa que Dios pueda usar para de una manera especial proveer para tu vida y para tu familia? Porque yo sé que en esta crisis económica. Muchos tal vez están angustiados. Y como decimos los muchachos. Como dicen los muchachos. Azarados por su situación económica. Pero la pregunta es ¿Qué tienes en casa? Porque Dios puede usar ese pequeño negocio. Que tal vez tú tienes ahí en casa. Esa vitrinita. Para que deje de ser pequeño. Y para Dios dar una provisión abundante. ¿Verdad? El Señor puede usar ese negocio para eso. Dios puede usar esas habilidades que aprendiste. ¿Verdad? Ah es que pastor. Lo único que sé. Yo no tengo nada. Ningún negocio. Yo no tengo ninguna idea de empresa. Pero yo sé pintar uñas. Y las pinto muy bonito. Me dicen que me cae muy bien. Yo sé cortar el cabello. O yo sé hacer estas manualidades. Bueno ¿Qué tienes en casa? Porque Dios puede usar eso. Para de eso crear una gran empresa. Problemas que a veces nos falta visión. Pero si tú tienes ese arte ¿Verdad? De pintar las uñas. Y lo hacen muy bien. Bueno puedes partir a iniciar una empresa. Y allí decirle Dios me dice lo que yo hago. Y que tal que luego. Bueno tú haces tus pedidos. Usa las redes sociales. No sé. Abres tu Instagram. Bueno que Dios te dé ideas creativas. Y la gente te empieza a conocer. Y luego tienes tantos pedidos. Que ya no solo eres tú. Sino que contratas a otras mujeres. Que te ayuden. Ya no tienes. Ya no eres tú quien pinta las uñas. Sino que tienes una empresa. De mujeres que pintan las uñas a domicilio. Por ejemplo. Pero Dios. Dios puede usar. Por eso digo un Dios recursivo. Dios usa lo que tenemos. ¿Qué tienes en casa? Ahora si no tienes nada. Creo que la pandemia es un buen tiempo. Para estudiar. Para aprovechar el confinamiento. Para aprender habilidades. No solamente para quedarnos en la casa. Sino para aprovechar este tiempo. Para estudiar. Yo le digo en lo personal. Gracias a Dios. He podido aprovecharlo muchísimo. Para estudiar. Y para poder hacer cosas. Que a veces no había podido hacer. Cuando estábamos en esa actividad. Tan constante. Todos los días. ¿Qué tienes en casa? Una idea de negocio. Bueno. Dios puede usar esa idea. Para que ya no sea una idea. Y se materialice. Y se vuelva una gran empresa. Que Dios pueda bendecir. Y dar una provisión abundante. No menosprecies. Lo que tienes en casa. Esta mujer dijo. Solo tengo una vasija de aceite. Que tal vez no vale mucho. No menosprecies. Porque Dios puede usar una vasija de aceite. Para hacer milagros. ¿Verdad? No esperes que. Que te llegue un hombre con un cheque. A tu casa. O alguien con una maleta llena de dinero. Y te diga. Mira. Paga tus deudas. Y vive de lo que queda. No. No esperes eso. No esperes eso. Dios tal vez te pregunte. ¿Qué tienes en casa? ¿Y tú qué vas a responder? Si Dios te hace esa pregunta. Hermano. Dios muchas veces quiere. Que nosotros. Seamos participantes. Activos. En sus milagros. Sobre todo. Cuando se trata de milagros. De provisión. Dios quiere enseñarnos. Dios quiere trabajar con nosotros. Hacer milagros. Donde participemos con Él. En la manera como Dios lo va a hacer. Porque esa es la manera como Dios. También trabaja. En nuestra responsabilidad. En poder hacernos hijos. Responsables. Que es lo que la Biblia busca también. Mire. Es por eso. Que la palabra de Dios dice. Que Él bendice. La obra de nuestras manos. Salmo 128. Del 1 al 2. Dice. Cuando comienes el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás. Y te irá bien. Qué bonito ese texto. ¿Verdad? Leo para ustedes. Deuteronomio 28. 12. Una promesa. Que Dios da a su pueblo. Cuando es fiel y obedece su palabra. Las bendiciones de la obediencia. Dice el Señor. En Deuteronomio 28. 12. Abrirá el Señor para ti. Su buen tesoro. Los cielos. Para dar lluvia a tu tierra. Hablándole al pueblo de Israel. Que era una tierra agrícola. Está hablando de provisión. Para dar lluvia a tu tierra. A su tiempo. Y para bendecir la obra. De tus manos. Tremendo. Y me impacta como termina. Y tú prestarás a muchas naciones. Pero no tomarás prestado. Le dice Dios al pueblo de Israel. ¿Qué estamos viendo acá? En primer lugar vemos un Dios. Que quiere bendecir. Que quiere proveer a su pueblo. Que dice. Yo voy a dar la lluvia. Para que tengan cosechas. Y ustedes puedan tener bendición abundante. Y luego dice. Y prestarás a muchas naciones. Pero tú no tomarás prestado. Este texto realmente nos muestra. Que la voluntad financiera de Dios. Para su pueblo. Es que seamos libres. Que no tengamos deudas. Que no seamos esclavos. De otras personas. ¿Verdad? Deuteronomio 28. 12. Dios desea bendecir a su pueblo. De una manera especial. Ahora. También la palabra de Dios nos declara. Que es Dios. Quien nos da la capacidad. De hacer los recursos. Ustedes saben que como iglesia. Nosotros no creemos. En lo que es la teología de la prosperidad. Pero eso es muy diferente. A lo que yo estoy enseñando. A través de estos pasajes. Porque tristemente algunos. Se van al otro extremo. Y ya se van a la teología de la pobreza. Nosotros no creemos tampoco. Nosotros creemos en un Dios. Que da su provisión necesaria. De acuerdo a su voluntad. Pero que también es un Dios. Que prospera. A muchas personas. Porque Dios así le place. Porque lo ve bien hacerlo. Porque él sabe que lo puede hacer. De esa manera. Es un Dios. Que desea bendecir también a sus hijos. Y eso no tiene que ver. Con la teología de la prosperidad. Que liga la bendición económica. Con pactos. Y con todas estas cosas. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Pero la Biblia si nos muestra. Que Dios nos da la capacidad. Para hacer los recursos. Miremos. Deuteronomio 8.18. Apunte estos versículos. Apúntelos. Deuteronomio 8.18. Dice. Mas acuérdate. Este es un llamado. Que Dios hace al pueblo de Israel. Para que no se olviden de Dios. Cuando entren a la tierra prometida. Y posean esa tierra. Que fluye leche y miel. Dios le dice. Mas acuérdate. Del Señor tu Dios. Porque Él. Dice la escritura. Es el que te da el poder. Para hacer las riquezas. Mire lo que Dios dice. Porque Él. Dios. Es el que te da el poder. La sabiduría. La estrategia. La bendición. Para hacer las riquezas. A fin de confirmar. Le dice Dios a su pueblo. Su pacto. El cual juró. A tus padres. Es como en este día. Eso lo hace Dios. Antes de que Israel entre. A la tierra prometida. Como decían. Cuando ustedes estén allá. No se olviden. Que ha sido Dios. Quien los ha bendecido. No se olviden. Que ha sido Dios. Quien los ha prosperado. Miremos ahora. Crónicas. Primera crónica. 29.12. Les voy a leer. De ti. Dice Dios. De ti. Oh Dios. Mire. Proceden. La riqueza. Y el honor. Dice David. Tu reina. Sobre todo. Y en tu mano. Está el poder. Y la fortaleza. En tu mano. Está el engrandecer. Y el fortalecer a todos. Primera de crónica. 29.12. De ti. Proceden. La riqueza. Hacia el honor. Hermano. Cuando uno es bendecido. Es porque Dios. Le ha placido. Bendecido. Tú no puedes decir. Es que ha sido yo. Ha sido mi estrategia. Ha sido la capacidad. Que yo tengo. Para hacer los negocios. No. Ha sido Dios. Quien te ha dado. Esa capacidad. Y que te ha bendecido. Porque a Dios. Así. Le ha placido. Porque Dios. Tiene propósitos contigo. Porque Dios. Tiene propósitos. Con esos recursos. Hermano. Que tienes en tu mano. Que Dios. Podría usar. Para bendecir tu vida. Para bendecir tu familia. Algo debes de tener. Esta viuda pobre. Tenía una pequeña vasija. De aceite. Y eso. Fue lo que el Señor. Usó. No importa. Lo que tengas. Por poco que te parezca. Ponlo en la mano del Señor. Clama a Dios. Dile Señor. Bendice. La obra. De mis manos. Pide a Dios. Dirección. Pide a Dios. Sabiduría. Pide a Dios. Sobre todo. Que te dé el corazón. Que tú necesitas tener. Para administrar. De manera correcta. Los recursos. Que Dios ponga en tus manos. Y tú verás. A nuestro buen Dios. Obrando. En tu situación económica. Ahora. De acuerdo a su voluntad. Con tu vida. Porque es muy diferente. Como Dios opera. Con cada uno de nosotros. Dios opera. De acuerdo al trato. Que él ha tenido. Y a la capacidad. Que hay en nuestro corazón. Como Dios. Un sabio. Dios como sabio. Como padre sabio. Ve nuestro corazón. Dios nos bendecirá. De acuerdo. A su voluntad. Que es buena. Que es agradable. Y que es perfecta. Para nuestra vida. Miremos entonces. Cómo se desarrolla. Este milagro. Tan poderoso. La segunda escena. La he titulado. Un milagro creativo. Un milagro creativo. Lea el versículo 3. 4. Lea el versículo. Del 3 al 6. Él le dijo. Eliseo le dijo. Ve. Y pide vasijas. Y pide para ti. Vasijas prestadas. De todos tus vecinos. Ojo a esto. Vasijas. Vacías. En primer lugar. Vacías. No pocas. Es decir. No le pone un límite. No le dice. Trae 20 vacías. Trae 20 vacías. No. Ve y consigue las vasijas. Que pueda. Vacías. Pero por favor. Ten en cuenta esto. Que no sean pocas. A mí esto me impacta. Versículo 4. Entra luego tú. Y enciérrate tú y tus hijos. Y echa. Y echa en todas las vasijas del aceite. Y cuando una esté llena. Pon la parte. Y se fue la mujer. Y cerró la puerta. Encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían. Dice. Y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas. Dijo. Un hijo suyo. Tráeme. Dijo ella un hijo suyo. Tráeme más vasijas. Y él le dijo. No hay más vasijas. Ojo. Entonces. Cesó. El aceite. No hay más vasijas. Entonces. Cesó. El aceite. Ese milagro es muy maravilloso. Bueno. Como todos los milagros de Dios. Este milagro. Hay algo muy particular. La manera como Dios lo desarrolla. No es un milagro. Digamos. Ningún milagro es sencillo. Pero es un milagro. Que realmente requiere. De tener una fe atrevida. De la coparticipación. De los que van a recibir el milagro. Tener una fe atrevida. ¿Por qué? Porque Dios les dice. Vayan. Y pidan vasijas prestadas. A sus vecinos. Ahora. ¿Qué pensarían los vecinos? Cuando. Debes. La niña está pidiendo vasijas. Sí. La viuda. De aquel hombre. De aquel profeta. Amarrara. Y se presten a las vasijas. Aquí vinieron los hijos. Ajá. Mira. Anda en esas. Ve. Pidiendo vasijas prestadas. ¿Qué pensarían los vecinos? Ahora. ¿Qué pensarían los hijos? Y particularmente. Si eran adolescentes. ¿Verdad? Pues vea que los adolescentes. Como todos penosos. Y bueno. Alguna edad. Para llevárselos como esclavos. Es porque de pronto. Ya tenía una edad. ¿Verdad? ¿Qué pensarían los hijos? Esto está como raro. Que ir a pedir vasijas. A todos los vecinos. Oiga. Qué pena. Qué pena. ¿Verdad? Luego encerrarse. Con sus hijos. Y empezar a llenar. Las vasijas. O sea. Miren. Miren. Todo lo que. Lo que involucraba. Ese milagro. Los llevaba. A participar. A trabajar. De manera activa. A romper. Con el temor. A romper. Con la pena. Con la vergüenza. A ser atrevidos. A ser diligentes. Es decir. Que Dios. Mientras hacía el milagro. También estaba tratando. Y trabajando. Con el carácter. De esta familia. Recuerden. Que Dios. Está restaurando. Su imagen. De un Dios proveedor. Dios está colocando. A laborar. A estos hijos. A laborar. A esta esposa. Para que vean. Un padre. Que provee. De manera milagrosa. Dios está restaurando. Esa imagen. Deteriorada. Que su difunto esposo. Había dejado. De un Dios proveedor. De un padre. Proveedor. Este milagro. Requería esfuerzo. Por parte de esta familia. Ahora. Nosotros. Muchas veces. Esperamos. Que Dios. Opere de manera fácil. Verdad. Que ponga ahí el dinero. Que nos deposite. Un dinero en la cuenta. Verdad. Necesitamos. Ay señor. Que yo abra mi cuenta. Y ahí esté. Ahí está el dinero. Lo que necesito. Para pagar. Esto. Verdad. Queremos que caiga. Maná del cielo. Y bueno. Dios lo puede hacer. Dios tiene todo el poder. Para hacerlo. Pero aún recuerden. Que cuando el maná. Cayó del cielo. El pueblo debía salir. A recogerlo. El maná no cayó. En sus casas. El maná cayó afuera. Había un trabajo. Que hacer. Porque Dios. Actúa de esta manera. Para desarrollar responsabilidad. Este milagro. De la viuda. Y de esta familia. Requería. No sólo oración. Sino acción. Bastante trabajo. Bastante acción. Verdad. Muchas veces. Dios desea. O hay. Hay muchas. Diversas formas. En que Dios opera. Mire. En ocasiones. Dios dice. Como lo dice su palabra. Estad quietos. Y conoced. Que yo soy Dios. No hagan nada. Ustedes estén quietos. El salmo 40. 10. Es un salmo muy conocido. Muy amados por muchos. Dios dice. Estén quietos. Y reconozcan. Que yo soy Dios. No hagan nada. Muchas veces. Dios le dijo al pueblo israel. Ustedes no peleen. No hagan nada. Yo voy a confundir a los enemigos. Yo voy a hacer un milagro. Ustedes estén quietos. Y observen. Eso pasa. Muchas veces. Pero muchas veces. Dios también dice. Ok. Ustedes van a actuar. Van a hacer esto. Delen siete vueltas. A Jericó. Y yo luego obraré. Muchas veces. Hay un llamado a la quietud. Otras veces. Hay un llamado a la acción. ¿Y por qué? Porque hay que tener muy en cuenta esto. Porque muchas personas. Sobre todo cuando se trata. De provisión económica. Se justifican su pereza. O justifican su ineptitud. O justifican. ¿Cómo se dice? Su falta de diligencia. Su negligencia. Su pereza. En versículos como estos. Que la Biblia dice. Estad quietos. Y conoced que yo soy yo. Por eso yo estoy quieto. Yo no salgo ni a buscar trabajo. Ni hago nada. Yo estoy quieto. Esperando. Que Dios me dé la provisión. Y muchos. Actúan de esta manera. Convirtiéndose en negligencia. Otros dicen. Es que miren. Las aves de los cielos. No trabajan. Y los lirios de campo. No hilan. Y miren como Dios las alimenta. Y como viste los lirios del campo. Entonces son versículos. Que se prestan muchas veces. Para justificar. Nuestra. Negligencia. Nosotros necesitamos orar. Nosotros necesitamos clamar al Señor. Porque en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. El Señor nos va a llamar a la acción. Normalmente. Necesitamos ser sensibles. A lo que el Señor quiere hacer. Permitirle al Espíritu Santo. Realmente dirigirnos. En cada situación. Porque es muy particular. Tal vez Dios a ti te ponga a actuar. Tal vez Dios a ti te ponga a esperar. Normalmente. Esto no es doctrina. Como cuando Pablo decía. Esto lo digo yo. No el Señor. Esto lo digo yo. Pues por lo que he visto. La manera como Dios opera. En nuestros corazones. Muchas veces. Cuando uno es una persona. Muy activa. Muy, 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 muy. Como que. Que tienen que frenarlo. ¿Verdad? Como que. Que quiere hacer. Y que. Está en la situación. Y hace. Y quiere resolver todo. En sus fuerzas. Normalmente. A ese tipo de personas. Que son así. Como muy activas. Como así. Como ya. En exceso. Como que. A veces ni oran. Muchas veces. A esas personas. Que espera. Y mírame a mí. Como yo hago. Pero cuando hay personas. Que son normalmente pasivas. Que. Que no tienen esa diligencia. Que son más bien quedadas. Normalmente Dios opera. A través de la acción. Le dice. Ok. Actúa. Que voy a hacer un milagro. Pero necesito. Te necesito activo. En lo que voy a hacer. Pídanle dirección al Señor. Pero hay un momento. Donde tú sientes de parte del Señor. Que es hora de actuar. Y Dios va a proveer las circunstancias. Las situaciones. Y actúa de manera prudente. Responsable. En fin. En todas las áreas. Hay que realmente. También tomar acción. Porque yo veo a veces. Muchos cristianos. Que realmente son. Son. Son quedados hermanos. En muchas áreas de su vida. Que como que no avanzan. Pero es que uno ve. Que no son diligentes. Pastor es que mira. Mi situación económica. Pero uno ve. Que es que. No tienen ideas creativas. No les gusta trabajar. Consiguen un trabajo. Y a los ocho días. Se salen. No les. No aprovechan el tiempo. Para aprender. Usted los ve ahí. Jugando a toda hora. Y como que no crecen. No son diligentes. No estudian. No quieren progresar. No van hacia adelante. Déjeme decirte hermano. Que muchas veces. Estamos estancados. No porque. Sea la soberanía de Dios. Que haya elegido eso. Sino porque. Nuestra negligencia. Y nuestra pereza. Nuestra irresponsabilidad. Personal. La que nos tiene. En esa área. Estancados. Puede que hay dos cosas. La soberanía de Dios. Pero también. La responsabilidad. Humana hermanos. Un consejo bíblico. Si tú quieres prosperar. Económicamente. Trabaja. Y trabaja. Duro. Ahora cuando hablo de trabajo. Es duro. Es que trabajes. Inteligentemente. Es que le pidas a Dios. Creatividad. Es que seas diligente. En hacer las cosas. Inteligente. Que seas creativo. Que estudies. Que te prepares. Hermano. La Biblia. Relaciona. La prosperidad. Con el trabajo. No con la fe. Mira la hormiga. Oh perezoso. Tú que no prosperas. Mira la hormiga. Cómo trabaja. Sé diligente. Dice Dios. Como ella. Y vas a prosperar. Trabaja. Como la hormiga. Diligentemente. Creativamente. Inteligentemente. Estudia hermano. Estudia. Cómo poder. Mejorar. A nivel financiero. Consejo bíblico. Trabaja duro. La Biblia. No relaciona. La prosperidad. Como el evangelio. La prosperidad. La relaciona. Con pactos. Pacto de un millón. Y Dios le va a dar. Cien millones. Eso es mentira. Porque Dios no es un comerciante. Dios no es un negociante. Obviamente. Sabemos que Dios bendice al dador alegre. Que Dios bendice el corazón generoso. Sí. Que Dios nos da para nosotros. Bendecir su obra. Y bendecir a otras personas. Sí. Pero eso es diferente. A negociar. A entrar en un negocio. Con Dios. Eso es muy diferente. Dios prospera el corazón diligente. Y Dios trabaja en el corazón diligente. Para poder prosperarlo. Mira lo que dice. Proverbios. Capítulo 10. Versículo 4. La mano del negligente empobrece. Más la mano de los diligentes. Enriquece. Por favor. Gravese este versículo. La mano del negligente empobrece. Más la mano de los diligentes. Dice el Señor. Enriquece. Dios desea desarrollar responsabilidad. Creatividad. Y hacernos productivos. Que seamos proactivos. Productivos en nuestra vida. Dios no bendice la irresponsabilidad. Dios no bendice la pereza. Dios no bendice la falta de iniciativa. Porque sencillamente es pecado. Recuerden que la Biblia dice. El que no trabaje. Que no coma. El que no provee para los de su casa. Es peor que un incrédulo. Ha negado a fe. Es pecado hermano. Trabaje. Trabaje inteligentemente. Y trabaje pensando en el futuro de su familia. De sus hijos. Yo pienso mucho en eso. ¿Qué le voy a dejar yo a mi hija? ¿Sí? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Le vamos a heredar nuestras deudas? Como este hombre. ¿Qué quieres tú dejarle de herencia a tus hijos? Que ellos puedan estudiar. No sé. Una empresa. Un negocio. Una casa. ¿Sí? Y esto no son pensamientos materialistas y malos. Porque tu corazón. No está agobiado por la obsesión del dinero. Simplemente estás pensando. En que tus hijos. No tengan muchas veces que pasar las mismas necesidades que tú. Así que. De manera diligente. Trabaja. Y de manera sabia. Administra tus recursos. Cuando Dios te bendiga. Otro consejo. Nunca te olvides de Jehová tu Dios. Fue lo que Dios le dijo al pueblo. Cuando estés en la buena. Cuando estés en la tierra prometida. No te olvides. De que ha sido Dios. Quien te ha prosperado. Y quien te ha bendecido. No te olvides del Señor. Hay una oración muy interesante. El proverbio. No te olvides del Señor tu Dios. ¿Saben por qué? Les voy a decir una cosa. Porque. En muchas ocasiones. Si nuestro corazón no está tratado por Dios. El éxito. Cualquier éxito. Y sobre todo el éxito financiero. Se puede convertir en tu peor ruina. Se puede convertir en algo muy peligroso. Miren. Yo entiendo al hombre. Que ora en Proverbios 30. Del 7 al 10. Se lo voy a leer. Dice. Solo dos cosas te pido. Mira que oración tan curiosa. Uno dice. ¿Cómo este hombre ora así? Pues sí. Yo lo entiendo. Porque el éxito financiero. Sin un corazón tratado. Puede ser muy peligroso. Solo dos cosas te pido Señor. No me niegues antes de que muera. Dice él. Aleja de mí la falsedad y la mentira. Ojo. No me des pobreza. Mi riqueza. Wow. Si no. Solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho. Podría yo desconocerte. Y decir. ¿Quién es el Señor? O sea. Olvidarme de Dios. La fermar de Dios. Y teniendo poco. Podría yo llegar a robar. Y deshonrar así el nombre de mi Dios. Que oración tan curiosa. Pero es la oración que revela. Un corazón que ha podido. Ver. Realmente. Lo peligroso. Lo que puede resultar. El éxito en la vida. Cuando dejamos que el éxito. Nos abrume. O las riquezas. Y nos olvidemos. De Dios. El éxito financiero. Muchas veces. Si tú no fortaleces. Tu vida espiritual. Si tú no fortaleces. Le permites al Señor. Crear una cosmovisión. Bíblica fuerte. El éxito financiero. Sin un corazón tratado. Muchas veces resulta. En la ruina espiritual. Y en la ruina familiar. De muchos. Porque muchos. Al tener éxito. Han perdido aún. Sus familias. Muchos no tienen el carácter suficiente. Tratado por Dios. En su corazón. Para tener una provisión abundante. Y esa provisión. Los abruma. Y los aplasta. Y los destruye. Es por eso que Dios sabe. En qué medida. Nos bendice a cada uno. Yo deseo. Que seas prosperado. En todas las cosas. En la medida en que prospera tu alma. Eso es muy cierto. Es interesante. Que cuando uno ve. El Padre nuestro. Jesús ora. Casi que igual que ora este hombre. Porque Jesús conoce. Nuestra condición. Nuestra vulnerabilidad. Jesús dice. El pan nuestro de cada día. Danoslo hoy. Y Dios asegura. Que sobre sus hijos. Estará el pan de cada día. Ahora Dios. De acuerdo a su soberana voluntad. Perfecta y buena. Dios elegirá. En qué manera. Nos bendice. Y nos prospera. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Qué tienes en casa? Y por último. Y cierro con esto. La tercera escena. Hablemos de. Cómo termina todo. Una provisión abundante. Miren. El versículo 6. Dice. Cuando las vasijas estuvieron llenas. Dijo a un hijo suyo. La mujer. Tráeme a un otra. Estaba emocionada. Trae otras. Y él le dijo. No hay más. Entonces. Cesó el aceite. Entonces. Cesó el aceite. Todas las vasijas. Que consiguieron. Se llenaron. Todas. Absolutamente todas. Permítame especular. De manera sana. Alrededor de la historia. ¿Qué hubiera pasado? Si ellos no hubieran creído. En la palabra. De Dios. Y hubieran dicho. Bueno. Hubieran tenido. Esa falta de fe. No hubieran conseguido. Muchas vasijas. Por la pena. Por el temor. Bueno. Con estas es suficiente. Llegamos 10. Creo que con eso es suficiente. No pidamos más vasijas. Además. No sabemos. Si eso que ese hombre dice. Va a funcionar. Recuerde que mi papá. También era un profeta. Y miren lo que nos dejó. Entonces. ¿Te imaginas? Cuando hubiera empezado. A suceder el milagro. Y se hubiesen llenado. Esas pocas vasijas. La culpa. Y el arrepentimiento. Que ellos hubieran sentido. Por no haber reunido. Más vasijas. Por haber detenido. La provisión. Por su falta de fe. Ahora. Imaginemos lo contrario. Que ellos. Ellos creyeron la palabra. Y fueron. Encontraron hasta la última vasija. Disponible en el pueblo vacía. Y la trajeron. Delante. De allí. De su mamá. Y empezaron a operar. De acuerdo. A lo que Dios había dicho. Y vieron que todas se llenaron. Tráeme otra vasija madre. Ya no hay más. Las trajimos todas. Eso. Creo que. Que eso. Esa satisfacción. De haber cumplido. Obedecido la palabra de Dios. Esa cabalidad. De que la provisión. No se detuvo. Por irresponsabilidad de ellos. Porque ellos creyeron a Dios. Y fueron diligentes. Y responsables. En cumplir la palabra de Dios. Mi hermano. Dios siempre proveerá. Siempre Dios proveerá. Pero a menudo. Él nos pide. Que demos un paso de fe. Y que lo hagamos nosotros primero. Y de eso. Dependerá el resultado. Ojo. Recuerden. Que. La soberanía de Dios. No la muestra la escritura. Pero también nos muestra. La responsabilidad humana. Y nosotros. A veces. Tenemos un problema. En la interpretación de esto. Y es que. Echamos la culpa. De muchas cosas malas. Que nos suceden. A la soberanía de Dios. Cuando realmente muchas de ellas. Tienen que ver con la irresponsabilidad humana. No podemos. Decir que es que Dios. Determinó eso para nosotros. Cuando nosotros. Hemos sido. Los que no. Obedeciendo. No alineando nuestras vidas. A la palabra de Dios. Hemos sido irresponsables. En determinada área. Y hemos sufrido las consecuencias. ¿Verdad? Hemos sido tentados. Porque nuestro pecado. Nuestra coscupiscencia interna. Nos ha llevado. A una situación trágica. No porque Dios. Lo haya determinado. De esa manera. Entonces. Hay que ser muy. Delicados. Porque muchas veces. Es difícil. Trazar esa línea. Entre la soberanía de Dios. Y la responsabilidad humana. Hermano. Recuerden ustedes. El pasaje. Donde dice. Que Jesús. Hay un lugar. Donde no hizo más milagros. Porque no había fe. En ese lugar. Entonces. Noten ustedes. Hermano. Que nuestra obediencia. O desobediencia. No afecta. El carácter de Dios. En lo absoluto. Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo soberano. Pero si puede afectar. El resultado. Del milagro de Dios. Sobre nuestras vidas. Porque. Eso es la fe. Si creemos. Eso es la fe. Que necesitamos. Para que haya milagros. Si nosotros creemos. La palabra de Dios. A cabalidad. Pues los milagros. Se van a dar. Pero si nosotros no creemos. Dice Santiago. Que somos como las ondas del mar. Llevado de un lado por el otro. No tenemos fe. No espere que Dios haga algo. Porque no hay fe. Fe. Es creer a cabalidad. Lo que Dios. Ha dicho. En su palabra. Lo que Dios. Ha revelado. En su palabra. Algo que me impacta. De este milagro. Es que fue muy poderoso. Porque. Nos permite ver. La voluntad humana. Alineándose. A la gloriosa soberanía de Dios. A la gloriosa voluntad de Dios. Operando en común acuerdo. Y vemos un milagro. Manifestado en su plenitud. Miren lo que dice el versículo 7. Y vino ella luego. Y contó al varón de Dios. Aliceo. Lo que había sucedido. Y él le dijo. Ve y vende el aceite. Y paga a tus acreedores. Wow. Y tú y tus hijos. Viven. Vivan. De. Lo. Que quede. Wow. No solo hubo una provisión abundante. Para pagar las deudas. Que era bastante alta. Sino que además. Hubo un excedente alto. Para ellos. Poder vivir de lo que quedaba. Miren Dios. Miren Dios. Miren. Fueron muchas vacías. Tuvieron que haber sido muchas. Y se vendió mucho aceite. Para poder pagar las deudas. Y para poder vivir. Del excedente. De lo que quedaba. Dios. Le dio una microempresa. A esta mujer. Que tuvo unos resultados inmediatos. Impresionante. De un momento a otro. Se disparó eso. Es que ese es Dios. Esa es la provisión milagrosa de Dios. Eso es cuando Dios quiere hacer un milagro. Dios llega y pum. Y rompe. La cotidianidad. Y Dios de pronto. Wow. Te muestra. De manera milagrosa. Como Dios prospera. Lo que hay. O lo que el mismo ha puesto. En tus manos. Hermanos. Tenemos un padre. Con recursos. Ilimitados. Recuerden esto siempre. Dios. Es el dueño de la plata. Dios no tiene problema con esto. Nosotros si. Por nuestro corazón de pecado. Nosotros no tenemos muchas veces. La capacidad de manejar la abundancia. Y la provisión abundante de Dios. Hermanos. Si a veces de lo que Dios nos da. No somos generosos. Somos tacaños y ávaros. Con ese poquito que Dios nos da. No somos generosos. Ni con la obra de Dios. Ni con otras personas. No estamos preparados. Si se nos suben los humos. Si queremos aparentar. Con ese poquito que tenemos. ¿Cómo será que Dios nos proveyera más? ¿Cómo nos podríamos sentir? ¿Cómo podríamos ver a los demás? Ojo. Dios no tiene problema con los recursos. Porque Dios es un Dios de recursos. Ilimitados. Y Dios siempre tendrá recursos disponibles. Para sus hijos. Dios nunca dejará a sus hijos sin provisión. Él de manera milagrosa. Abrará. Nosotros. Tú y yo. Los hijos de Dios. Por eso dice. La palabra del Señor. Que no nos afanemos. Por la provisión. Por el día de mañana. Porque hemos de comer. Que hemos de beber. Porque Dios sabe. Y conoce nuestra necesidad. Dios es un Dios de recursos. Ilimitados. Nosotros no dependemos del sistema. Nosotros no dependemos. De la situación financiera del mundo. Muchos saben que por la pandemia. Hay una situación crítica. A nivel mundial. Muchos negocios cerraron. Muchas cosas cerraron. Porque hay una pandemia. Y hay una situación caótica. A nivel financiero. Y muchos dicen. Bueno. Si volvemos a entrar a cuarentena. Por este segundo pico. Pues la crisis va a ser difícil. Pero déjame decirte. Que tú y yo. No dependemos del sistema. Tú y yo. No dependemos. De que las cosas. Estén económicamente bien. O no en el mundo. Porque tenemos un Dios. Que hace brotar provisión. De donde no la hay. De una vasija de aceite. Esos son los milagros de Dios. Que de unos panes. Y unos peces. Alimenta cinco mil. O sea. Es que tenemos un Dios. Que hace milagros abundantes. Con la provisión. Tenemos. Nuestra confianza en Dios. Dios nuestro refugio. No es el sistema. No es la economía del mundo. Nuestro refugio es Dios. Nuestra confianza es Dios. Alzaré mis ojos a los montes. De donde vendrá mi socorro. Mi socorro no viene de Estados Unidos. Ni de Miami. Ni de la economía mundial. Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que te guarda. El que te sustenta. Salmos 121 hermano. Nuestra confianza y nuestro refugio es Dios. El Dios que creó todas las cosas. El Dios que dice la escritura. Que viste los lirios del campo. Con tal gloria. Con tal magnitud. Con tal hermosura. Que ni Salomón con todo su dinero. Podría vestirse de esa manera. El Dios que alimenta los animales del campo. El Dios que sustenta su creación. El Dios que con su poder hizo esta belleza de universo. En el que habitamos. Ese Dios es nuestro proveedor. Es un Dios de recursos ilimitados. Que ha preparado para nosotros hermano. Una ciudad celestial maravillosa. Gloriosa. Llena de riquezas en abundancia. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Nunca dudes de la fidelidad de Dios. Nunca dudes de la provisión de Dios. Reconoce que Dios dará su provisión. De acuerdo a su voluntad. Que el pan nuestro de cada día. Siempre estará en la cena. Siempre estará sobre nuestra mesa. Que Dios proveerá lo que necesitemos hermano. Cada día para nuestra vida. Para nuestro sustento. Para nuestra familia. Nunca dudes de la fidelidad. Nunca dudes de la misericordia de Dios. Y vas a vivir cada día los milagros de Dios. Vas a vivir cada día viendo maná caer del cielo. Porque tiene la fe para creer. En lo que Dios puede hacer. Y ese Dios magnífico. Ese Dios maravilloso. Ese Dios al que servimos con todo nuestro corazón. Es nuestro Padre. Es un Padre bueno. Es un Padre que conoce nuestras necesidades. Es un Padre que conoce. Aquellas cosas que nos hacen falta. Cada una de ellas. Es un Padre que sabe. Cuantos cabellos tenemos. Cuantos se nos caen todos los días. Ese Padre que conoce todas nuestras necesidades. Dice la escritura. Que ese Padre nos proveerá. Conforme a sus riquezas. En gloria. Simplemente confía en Dios. Vive para su gloria. Y tú verás a ese buen Dios. Obrando de manera milagrosa en tu vida. Así como operó. De manera milagrosa. En esta familia. De manera milagrosa en tu vida. 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 ¡Gracias!